hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión como vieron en el título del vídeo les voy a compartir cuánto puede estar generando este interesante canal pero antes les quiero recordar que toda la información que les muestro en todos y cada uno de mis vídeos es información pública consultada directamente de los canales que estamos analizando y con relación al cálculo no se les olvide que el cálculo no deja de ser mera especulación al mismo tiempo les quiero compartir cuánto me está generando este canal que al día de hoy tiene 193 mil 900 visualizaciones me ha generado 1.285 dólares con un cpm superior a los 8 dólares esto se los comparto mis queridos amigos porque hay muchas personas que dicen que aquí en méxico difícilmente el cpm puede ser superior a 1 o 2 dólares y con esto les estoy comprobando que a pesar de que yo me encuentro en méxico el cpm es superior a los 8 dólares dicho lo anterior vamos a iniciar con el análisis recuerden mis queridos amigos que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante conocer qué tan activo se encuentra el canal y cuáles son sus vídeos más populares aquí como pueden ver aurum play al día de hoy tiene 29.2 millones de suscriptores los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban aquí como pueden ver yo ya estoy suscrito a este interesante canal y bueno vamos a iniciar con el análisis conociendo qué tan activo se encuentra este canal por ejemplo su vídeo más reciente tiene dos años que lo subió y al día de hoy tiene más de 18 millones de reproducciones el segundo más reciente también hace dos años con más de 25 millones de reproducciones el tercero también hace dos años con más de 24 millones y su cuarto vídeo más reciente también hace dos años con más de 23 millones de reproducciones aquí como pueden ver es un canal que tiene aproximadamente dos años sin subir contenido a este canal ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más populares tiene cinco años que lo subió y al día de hoy tiene más de 49 millones de reproducciones el segundo más popular con más de 40 millones el tercero más popular con más de 31 y su cuarto vídeo más popular con más de 30 millones de reproducciones aquí como pueden ver es un canal bastante exitoso vamos a conocer qué información nos tiene el portal de social black con relación a este interesante canal aquí como pueden ver nos muestra un resumen general del mismo por ejemplo nos dice que auron al día de hoy tiene en total 404 vídeos disponibles 29.2 millones de suscriptores más de 4 mil millones de reproducciones en total que el canal se creó en España que es de tipo comedia y que se creó el 28 de febrero del 2006 que se encuentra en el ranking número 3 en España y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores en meses anteriores ha tenido altas y bajas sin embargo como pueden ver en meses anteriores y en el mes actual al parecer no se han suscrito a este canal y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones en meses anteriores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han disminuido en un 22.6 por ciento menos en comparación con el mes anterior y en este mismo periodo supera los 10.7 millones de reproducciones vamos a proceder a hacer el cálculo para conocer cuánto puede estar generando según mis cálculos al día de hoy por subir sus vídeos a youtube para ello vamos a tomar como dato base este último valor es decir el número total de millones de visualizaciones ya que es así como youtube nos paga este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil recordando que es así como youtube nos paga el cpm es decir por cada mil visualizaciones monetizadas y el resultado lo vamos a dividir nuevamente pero entre dos tomando en consideración que de los 10.7 millones de reproducciones mensuales que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores puede que el cpm promedio de este canal ronde entre los 4 y 6 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas es por ello que lo vamos a multiplicar por la media es decir por 5 dólares por cada mil visualizaciones y nos da un total de 26 mil 962 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy al mes por tener más de 10.7 millones de visualizaciones en los últimos 30 días aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de social blade que lo mínimo que puede generar serían 2700 dólares si tuviera el cpm más bajo y si tuviera el cpm más alto podría generar hasta 43 mil 100 dólares al mes y aquí como pueden ver con un cpm promedio de 5 dólares según mis cálculos podría estar generando 26 mil 962 dólares al mes lo vamos a convertir primeramente a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en méxico en pesos mexicanos podría estar generando al mes alrededor de 485 mil 378 pesos al mes obviamente menos impuestos y en euros podría estar generando según mis cálculos alrededor de 25 mil 355 euros al mes obviamente menos impuestos por ejemplo yo que me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país pero también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los estados unidos y que en total puedo llegar a pagar entre un 30 y hasta un 45 por ciento del total de mis ingresos espero que les haya gustado este análisis pero sobre todo que me haya dado a entender el por qué tal vez este canal pueda estar generando esta cantidad al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el vídeo no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro youtuber que deseen conocer cuánto puede estar generando y con gusto lo vamos a analizar y bueno también una cordial invitación si no conocen este interesante canal que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en un próximo vídeo